FOTOS ROJAS Aproveche la oportunidad de vivir con todo lujo de comodidades y adquiera ya su vivienda en la urbanización Jardines de Aljara. Últimas viviendas a la venta. Un entorno inigualable en la playa de los Lances. Un rincón donde disfrutar de viviendas dotadas de garaje y trastero, con jardín privado y solarium. Todo ello enmarcado en un entorno de amplias zonas ajardinadas, con piscinas y pista de pádel. Visite nuestras oficinas de información y venta, donde le enseñaremos la urbanización. Jardines de Aljara, una promoción de Grupo Q Gestión Inmobiliaria, con la colaboración de Alexandra VII. Teléfonos de información 956-68-2797, 956-6808-94 y 629-401587. La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón. Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón. Las terrazas de la marina, una oportunidad de vivir en tarifa, a pie de playa y junto a un paraje natural de los más bellos de la provincia de Cádiz, la playa de los Lances. Viviendas con cuidadas calidades y zonas comunes con jardines y piscinas. Áticos con preciosas vistas a la playa y al pueblo de tarifa. En las terrazas de la marina, la vida de ensueño. Visite nuestro piso piloto en oficina de venta. Ahora tu apartamento en las terrazas de la marina desde solo 150.000 euros. Promociones de Grupo Q, con la colaboración de Alexandra VII. Gracias por ver el video. Saludos, buenas noches. Comenzamos con el repaso a la actualidad local y lo hacemos como es costumbre, adelantando los titulares habituales destacados de la jornada de hoy. Desde el pasado septiembre, la Asociación de Defensa Sanitaria del Campo de Gibraltar mantiene abierta su sede central en tarifa. En colaboración con la Consejería de Agricultura, tratan de garantizar el seguimiento y tratamiento sanitario de las reces censadas en la zona. El área de Asuntos Sociales ha organizado para mañana jueves un encuentro en el que asesorarán a padres y madres en la adquisición de juguetes. Se busca dar claves para primar la creatividad y el desarrollo del menor sin renunciar al entretenimiento. Hasta el próximo 12 de diciembre permanecerá abierto el plazo de inscripción en el concurso de Belénes. Se establecen tres premios de 200 a 100 euros para cada una de las dos categorías a concurso. Con el tratamiento sanitario de casi 75.000 cabezas de canado vacuno y caprino a su cargo, la Asociación de Defensa Sanitaria del Campo de Gibraltar cuenta con una nueva central en tarifa operativa desde el pasado septiembre. Situada en el local número 6 del edificio Puerta de Europa, la ADS Comarcal, con base central en tarifa, trata de garantizar los controles sanitarios de un sector cada vez más profesionalizado. En el local número 6 del edificio Puerta de Europa, en la barriada Andrés Gallurt, se centraliza desde el pasado septiembre la asistencia y tratamiento sanitario del ganado repartido por toda la comarca. Es la sede de la Asociación de Defensa Sanitaria del Campo de Gibraltar, con delegaciones también abiertas en Taibilla, Los Barrios y Jimena, en colaboración con Asaja. Desde aquí se coordina el programa de seguimiento sanitario de las reses repartidas por la campiña tarifeña. Dos veterinarios asignados a la zona de tarifa en un equipo de siete radicados en la comarca tratan de hacer cumplir de manera escrupulosa el calendario continuo de vacunaciones y prevenciones que garantizan la calidad del ganado. Pruebas rutinarias como la de la tuberculosis o brucelosis, o más recientemente, la vacunación contra los diferentes serotipos o variantes de la enfermedad de la lengua azul han contrastado la eficacia de unas asociaciones desde las que el propio sector autorregula el cumplimiento de los requisitos sanitarios. Dentro del sector hay muchos tipos de ganaderos. Está el ganadero profesional, el que vive de eso, el que trabaja de eso, que se ha cambiado 100% y se ha hecho mucho más profesional y tiene el ganado mucho más limpio. Y él evita, él es el primero que está evitando de que tenga cualquier problema porque está viviendo de eso. Y lo tiene más que claro, lo tiene ya concienciado de que es su empresa y la tiene que tener perfecta. Y necesita buenas madres y buenos sementales porque es que la producción es el beneficio de él. Y si la producción tiene que tener, se puede decir, si quiere sacar buena materia prima, tiene que tener buen producto para poder sacar esa materia prima buena. Entonces, el ganadero profesional ha cambiado 100%. Y el que no es profesional, que lo tiene o bien como hobby o bien que lo tiene como una ayuda, pues igualmente está cambiando también 100%. Y ellos mismos evitan de que no tengan ningún problema de enfermedades ni nada de eso. En estos centros se une la labor de veterinarios y ganaderos para hacer un seguimiento conjunto ante cualquier enfermedad que puede atacar a la cabaña. Algo de vital importancia en zonas como Tarifa, en la cabecera de riesgo para el contagio de enfermedades procedente de Marruecos. De hecho, desde hace 20 días se ha iniciado en toda España la campaña de prevención contra serotipo 8 de la lengua azul. Terminará en marzo y pretende prevenir futuros brotes de la última de las variantes conocidas. Estos años atrás lo hemos pasado mal, se ha pasado bastante mal y muchos ganaderos bastante mal porque tenía los teneros y no los podía sacar al exterior. Entonces, ya ahora con el serotipo 8 que se ha empezado a vacunar hace días, ya la misma administración se ha dado cuenta y va a tratar el tema totalmente distinto. Pero ya van a intentar que sea todo el ámbito nacional, quien esté con, se puede decir, sucio con el serotipo S y a la vez vayamos vacunando hasta marzo, desde ahora hasta marzo se vacune toda la cabaña nacional y para partir de marzo se puedan movilizar por todo el ámbito nacional. Nosotros aquí estamos prácticamente, se puede decir, en la boca de todos los focos por la cercanía a Marruecos y eso somos conscientes. Entonces, nosotros nos encontramos el año pasado, nos encontramos con un problema bastante grave de que nos cerraban el campo de Gibraltar, lo teníamos cerrado y no podíamos sacar becerros para afuera y llegaba la fecha más alta de sacar becerros y no nos abrían. Pero la salud del ganado no es el único escenario de trabajo para estas asociaciones. También aquí se busca mejorar la productividad íntegra del sector. En Tarifa y el campo de Gibraltar, ese reto pasa por ampliar las instalaciones de cría y engorde de terneros, de manera que no haya que recurrir a los cebaderos localizados en Murcia o en Castilla y León. El sector aboga porque todo el ciclo de producción cárnica, incluida la cría y engorde de terneros, y el posterior despiece y comercialización. Se puede hacer algún día sin salir de la zona y dejando aquí el valor añadido al producto. Crea la marca esa de carne de vacuno extensivo de la provincia de Cádiz y junto con la marca y con la ayuda de la administración, nosotros lo que queremos es terminar todo el procedimiento de lo que es el ternero. sacarlo aquí y cebarlo aquí, tener unas salas de despiece, unos mataderos y unas salas de despiece y comercializarlo desde aquí, que sería lo ideal de que el becerro no saliera. Entonces, o bien con la ayuda de la administración, con la ayuda de la asociación de la marca de calidad, y con todo eso, la salida nuestra con el futuro va a ser, debe sacar ternero, que es la materia prima, nosotros aprovechar el valor añadido y terminar todo el procedimiento aquí.